¡Truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, compritas de Sephora pero son muy especiales. Las que me seguís por Snapchat ya me habéis visto desde esta mañana. Yo muy tempranito ya os estaba poniendo Snapchat y ya sabéis más o menos lo que es, ¿no? Bueno, deciros que si me seguís hace tiempo ya sabéis que yo estaba dando morcilla con estos telas y estaba muy pendiente de que viniera y todo eso. Y cuando yo vi en Facebook que pusieron una publicación de que habían llegado a España y que habían muy poquitas unidades, yo cuando lo vi ya era de noche, esperé que amaneciera y llamé a Sephora de la Cañada en Marbella, que es la que yo, digamos, más grandecita es y más frecuente. Y cuando llamé para reservarlo me dijo a las chicas que ya no, que habían traído muy pocas unidades y que ya no quedaba. Que le dejara el teléfono por si cualquiera de las chicas que habían reservado pues anulaba o lo que sea y entonces pues eso va por orden, ustedes ya sabéis. A las 10 y 5 minutos ya me dijo eso, pues yo ya me puse con mi rutina de todos los días a limpiar y todo eso. Y cuando pasaron 10 minutos me llamó la chica y dice, mira te llamo de Sephora, nos ha quedado una. Aparecí en la Cañada. Y mirad chicas lo que he conseguido, mirad, ¿veis? Aquí está mi nombre apuntado con la pegatina y todo de haberme la reservado. Y veréis que triunfazo he tenido, veréis. Porque esto ha sido de coña, primero que la tengo de chiripa. Segundo, que lo re que te flipaba porque encima esto de leopardo va muy conmigo, yo la quería. Yo sinceramente cuando han salido las ediciones de Navidad y todo eso, nunca me he comprado ninguna de Too Faced porque son muy bonitas, pero yo para tenerla guardada en un cajón no me la compro. Yo las ediciones limitadas de Too Faced que saca por Navidad, me gustaría tenerlas en una vitrina abierta, bien expuestas, pues, aunque utilice los productos, pero abiertas, ¿no? Y esta a mí me encantó. Esto dicen que es como una recopilación de varias sombras, yo no sé. Bueno, es esta monería de aquí, yo sé que estáis harta de verla, algunas lo habréis conseguido y todo, pero bueno, os la enseño. Es el poder del maquillaje, pues ya sabéis que esto de la Niki Tutorial. Y aquí detrás, pues, se dice lo que trae, que trae la paleta, el delineador, la brillantina o el glitter, una prebase de ojos y la máscara de pestañas morada. Os lo cuento y ahora os lo enseño. Resulta que cuando fui a pagarla, pues yo le di la tarjeta Sephora Gold y ahora, pues, hay unas promociones para los que son Sephora Gold. Y esto tenía un 20% de descuento. Entonces, si esto tiene un precio inicial de 50 euros, pues, un 20% y quitarle 10 euros. Ya de por sí, me ahorré 10 euros. Vale, yo las recojo con toda la ilusión, no me paro ni a mirarlas ni nada. O grabé el Snapchat de camino al coche. Primera visita por si se fuera a Gol y todo eso, te regalan esta cremita de manos, que ni la he probado ni nada. Esta es muy de la tarjeta y pone de flor de algodón. Bueno, yo llego a casa con toda mi ilusión. Esto viene así. Viene por un lado metida en esta bolsita todo lo que trae. Y aquí viene la paletita, ¿vale? Vamos a empezar con la paletita. Esto digamos que es una primera impresión, que es el primer día de compra. Ahora, si la abrimos, pues, tiene este plastiquito de aquí, no trae espejo. Y son estas sombritas tan bonitas de aquí. Son... me gustan bastante. Digamos que a lo mejor la que menos uso le podría dar, por llamarlo de alguna manera, sería a la dorada e incluso a la verde, pero incluso a la verde para debajo de la filita de pestañas igual puede venir bien. Trae nueve sombras, dos coloretes y dos iluminadores. Bueno, la paletita, la verdad, que a mí me ha gustado mucho. Bueno, y ahora lo más sorprendente viene ahora, porque yo aquí, en mi casa, voy a abrir esto. Vale, esto viene así. Lo primero que trae es un libro, es como un librito con sugerencias, que está en la misma Niki Tutorial. Pues, ¿qué te dice? Pues, algunos looks que puedes combinar con esta paletita. Bien, acordaros que esto trae un delineador, el glitter, una máscara de pestañas y una prebase de ojos, ¿vale? Bueno, pues, a mí me viene este delineador negro, que es bastante fijo, porque allí estaba en el stand y yo me los he probado en la mano. Esto que ya sabéis que los hay de colorines. Este es negro, el glitter, que es así entre blanco y plateadito. Y, atención, en vez de venirme una máscara de pestañas y una prebase, me vienen dos máscaras de pestañas. Y, yo no sé si lo sabéis, pero las máscaras de pestañas son moradas. Entonces, cuando yo la vi, el tibis, dos máscaras de pestañas, yo creo que esto a la hora de empaquetarlo, pues, han equivocado. O, pues, no tendrían prebase para ojos si han metido esto. Sinceramente, a mí la prebase de ojos, la insula, que es esta de aquí, yo la tengo en el tamaño grande. Y a mí no es una de mis prebases de ojos favoritas, ¿eh? También os lo tengo que decir. Entonces, no me ha importado que no viniera. Porque cuando yo he abierto la máscara de pestañas y he visto dos y encima morado, que a mí me encanta, pues, yo me he quedado encantada. Así que nada, este vídeo es bastante cortito. Es para, digamos, haceros una primera impresión de la paleta. A mí me ha encantado, la verdad. Digamos que los flipé más antes, cuando yo llegué a mi casa y ya la vi tranquilamente, no la he tocado. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo, no la he tocado para nada. Este color es precioso, se pueden hacer unos looks bastante bonitos. La paleta huele a chocolate, como nos tiene acostumbrado Too Faced. A Sephora tiene un problema, que deberían de sacar como unos boletines o algo con las fechas de que van a venir aquí. Entonces nosotros podríamos ir a Sephora o llamar por teléfono y reservar las paletas y no estar como las locas, corriendo y llamando y todo a última hora, ¿no? Creo que en ese aspecto se podrían organizar un poquito mejor. Pues nada, que no quiero que este vídeo se haga más largo, que solamente era para enseñaros esto. Ya que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y como siempre os digo, pues, que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.